¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío, bendito, güey! Ese bailecito me despeluzdó. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vine de blanco porque el otro día vine con un traje negro y no me encontraron. Sí. Bueno, ahora soy profesional ejecutivo y cargador de alimentos. Sí, para los que no saben, soy cotero, sí. Sí, y estudié en la University de Corabastornais. Sí, allá estudié. Y la profesora era mi tía, la Epipenia Metropolitano Corón. Y ella llegó y me dijo, ¡Ay, lo comí! ¡Ay! Ella me dijo, ¡Ay, lo comí vos si no! Por ejemplo, ¿cuántos gramos tiene una libra? Yo le dije, tía, pues mi esposa es de signo libra y tiene muchos gramos en la cara, pero ya le compró una cremita. Ella me dijo, ¡Bueno, definitivamente no te vas a poder graduar de esto, lo comí! Yo le dije, ¡No, tía, déme otra oportunidad! Ella me dijo, por ejemplo, ¿qué es un kilo? Yo le dije, ¡Uy, tía, un kilo es una frase que uno utiliza cuando no le importa nada! Ella me dijo, ¡¿Cómo así?! Yo le dije, por ejemplo, el otro día mi primo, el Wilinton Chayanne, me dijo, ¡Lucumín, me voy a ir para los Estados Unidos! Y yo le dije, ¡Me importa un kilo, hermano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Y ella me dijo, ¡Y no! ¡Pero por qué crees secotero! Yo le dije, pues, porque mi papá siempre desde joven era así acuerpado, grande, tenía vices, trices, cicatrices, tenía... ¡Sí! Y a él le decían, ¡Hércules! Y yo como era hijo de él, me decían, ¡Hérculito! ¡Sí! ¡Claro! Y entonces a esa profesión yo me gradué, me gradué, pero mi mamá no sabía, mi mamá no sabía. Yo desde que me había graduado, ella pensaba que era de abogado o algo así. Y ahí me di cuenta que las mamás tienen un sexto sentido. Porque yo llegué, ¡Aló, mamá! ¡Ay! ¿Cómo le parece que ya me gradué y estoy... y ya estoy trabajando? Ella me dijo, ¡Ay, mijo! ¡Ay! ¡Lucumín! ¡Ay, te felicito! Ya estás trabajando, en ese trabajo te tenés que fajar, ¿oís? Yo le dije, ¡Claro! Donde no me fajen mi hernia, ¿ok? ¡Sí! ¡Claro! Las mamás tienen un sexto sentido. Y yo, gracias a ese trabajo, también descubrí que iba a ser cantante. Porque cada vez que me alzaba un bulto, me sonaban como tres discos de acá. ¿En serio? ¡No! ¡Uy, no, mano! ¡Eso era durísimo! Una vez, y también gracias a ese trabajo, distinguí a mi esposa, la María Petunilda Carabalía Ararao Corao. ¡Claro! Ella, al inicio yo estaba todo tímido, porque ella me miraba con su sonrisa conquistadora y... Y me miraba mucho el bulto. No, no, pero el bulto... Porque es que ella... Es que ella era la supervisora, entonces ella estaba pendiente de que no se fuera a perder nada. ¡Claro! Sí, entonces yo me la conquisté, hermano. Y es que una vez estábamos descargando un camión, ¡un camión viejo! Pero, viejo, tenía un radio tan viejo que lo único que cogía era el polvo, hermano. Y estábamos descargando eso, hermano. Y unos primos míos, que también eran coteros, me dijeron, ¿qué es lo que comí, ve? Vos no sos ni capaz, ve. Vos no sos ni capaz ni con cuatro bultos. Yo le dije, ¿qué, qué? ¡Ay, primo! ¿Cómo que no? ¡Hágale y verá! ¡Ay, yo ya estaba listo! Ellos llegaban y se los ponían aquí en el hombro. Y yo sí llegué y... Me dijeron, ¿y por qué en el pelo? Yo le dije, ¿para qué me amortigüe, mijo? ¿Para qué me amortigüe? No, yo le dije, ¡ponga el primero! Yo le dije, ¡ponga el primero! Yo le dije, ¡ponga el segundo! Y yo le dije... Yo ahí estaba más quebrado que un bulto de canela, hermano. Yo le dije, ¡ponga el cuarto, hermano! Uy, ellos todos impresionados. ¿Cómo pusiste a hacer eso, Luco Mí? Le dije, porque llevo diez años casado, hermano, y esa carga así que pesa, hermano. Gracias, Luco.